Muy buenos días traders, bienvenidos a este análisis, soy Juan Alberto Maldonado, director y fundador de Club de Capitales y hoy quiero compartirles un plan de trade que tengo para mis clientes, probablemente la semana que viene bueno, ya veremos cuando se ejecuta el trade, pero voy a mostrarles exactamente cuál es mi plan vamos a verlo desde el punto de vista Elliot Wave y desde el punto de vista Volume Profile no olviden que estamos en época de seminario de trading, empezamos del 8 al 10 de septiembre, completamente gratis quiero regalarles este seminario de Volume Profile, les voy a enseñar toda la técnica del Volume Profile con todos los detalles, con una cantidad de ejemplos que he tomado en estos días y vamos a ver este en vivo, ¿les parece? entonces, el euro en este momento está bajando, vemos el euro que está bajando es una consolidación bastante importante, ¿cierto? recuerden que, bueno, les comenté en el video anterior, pero no se preocupen si esto es nuevo para ustedes es mi trabajo enseñarles, estas consolidaciones es cuando los creadores de mercado, market makers, proveedores de liquidez institucionales, como le quieran llamar, están planeando algo ellos no pueden poner mil lotes de euro en una sola tienen que hacerlo despacio, despacio y van como agregando y agregando sus posiciones, mientras el mercado fluctúa y de repente, entran con una gran posición y presionan el mercado pero a medida que el precio cae, el mercado va, por supuesto, ganando hay algo que quiero invitarles antes de continuar con este análisis para que entiendan mejor cómo el funcionamiento de ellos es un podcast que grabé esta semana lo encuentran en clubdecapitales.com podcast como funciona el mercado, lo encuentran aquí directamente o pueden ir a blog y luego al menú podcast, ahí les aparece todo aquí está el podcast, le pueden dar play o ir en su explorador o seguirnos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer o en TuneIn simplemente buscan hablando de trading con Juan Maldonado y ahí les aparece bueno, entonces el plan en el euro es bastante simple estoy buscando un movimiento más aquí a la baja al 1.1768 es decir, algo que el precio caiga debajo de este soporte en esta zona y allí voy a buscar una compra ahí es donde voy a enfocar mis técnicas, mis estrategias para entrar al mercado y luego que esté en largo ya les voy a dar más detalles con el Volume Profile voy a apuntar a este alto es decir que todavía no tengo el nivel lo tendré de pronto la semana entrante o mañana para comprar en esta zona y apunto al 1.1973 listo, es clara el trade mis trades yo voy con 10, con 20 pips de stop veamos ahora si el perfil del mercado porque aquí está sucediendo algo muy interesante este Volume Profile es lo que les voy a enseñar en el seminario de trading de septiembre clubdecapitales.com slash seminario bueno entonces como les comentaba aquí en esta zona es donde los otros los institucionales como le queramos llamar están planeando algo o es una zona de distribución de toma de profits o es una zona de acumulación les recomiendo el podcast para entender un poco mejor lo que estoy lo que me refiero pero en esta zona de aquí noten que lo que me está diciendo el Volume Profile bueno este este rectángulo verde simplemente para indicarles que es una zona lateral si es lo único que les quiero decir que es claro cierto es lateral el precio del mercado bueno ahora cuando yo agrego el Volume Profile él me dice que el 70% del volumen con un 90% de acierto recuerden que en Forex no tenemos volumen real esto es Tick Volume y pues el Volume Profile además se basa en el tiempo que el precio pasa en un nivel por eso no no hay problema con términos de si existe el volumen en Forex bueno si existe que si se puede obtener o no se puede obtener no se puede obtener en Forex pero esto es una aproximación al 90% que es muy precisa y es suficiente para lo que nosotros necesitamos entonces no hay problema no se preocupen por ese aspecto igual en el seminario voy a cubrir todo ese tema voy a resolverles dudas vamos a hacer todo eso con más detalle pero esto quiere decir que en esta zona el 70% de mi perfil es donde ha sucedido el mayor yo creo que acumulación ¿por qué? por el conteo de ondas de Elliot listo entonces el mejor precio que podemos obtener como traders va a estar aquí en esta zona entonces lo que yo voy a hacer es que voy a esperar que el precio me baje y vamos a mirar que tanto ¿no? todavía no sé si es apenas aquí a la parte baja del perfil si a esta zona y aquí puede rebotar o de pronto me baje un poquito más y venga a esta parte a esta parte de baja o al liquidez eso sería increíble si lo hace si el precio me llega por aquí a esta zona de baja liquidez entonces sería mucho mejor pero si marca la reversa antes pues le voy a comprar antes si es clara la configuración todo esto lo pueden aprender conmigo el paso a paso y el objetivo va a ser la zona de alta liquidez en la parte superior ya veremos si rompe ya veremos cuando estemos allá miramos por ahora no nos preocupemos por eso por ahora nos vamos a concentrar en esta configuración en esta configuración esto sería como un regalo del mercado si estamos de acuerdo esto sería como un super regalo del mercado que el precio baje a zona de baja liquidez en el perfil y allí podamos comprar pero de pronto no sucede el movimiento bajista de pronto el precio se acelera y va al alto desde aquí si este caso sucede llamémoslo escenario azul yo no le voy a entrar en el trade listo no voy a entrar en el trade pero si el escenario donde va a baja liquidez sucede voy a entrar en el trade si entonces recuerden que la tendencia es alcista y esto en ninguna manera es un trade en corto pero de ninguna manera porque existe una posibilidad amplia que esto suba con fuerza recuerden que la concentración es subir subir pero yo soy comerciante de monedas y como cualquier comerciante busco descuentos y si el producto que estoy buscando no está en un descuento que a mí me parezca bueno para poderlo vender más adelante en el mercado porque soy comerciante pues no voy a ofrecer ese producto en mi portafolio si es claro entonces de ninguna manera no vayan a interpretar esto de ninguna manera como un corto es un largo un largo si solo si cumple estas condiciones de ir a la zona baja del perfil con baja liquidez si el precio se dispara al alza antes yo no entro si está claro y puede pasar claro porque aquí miren es que es muy claro el perfil del mercado nos está diciendo que ahí están los institucionales trabajando y lo que hace esto es que los vamos a desenmascarar pero para eso si necesitamos que nos den un poquito más que nos dejen bajar el precio aquí entonces es cuestión de paciencia paciencia pero hacer trading de esta manera es increíble súper recomendado y esto se los voy a enseñar el paso a paso de cómo entender este perfil sé que es mucha información y por eso vamos a dedicar varios días a hablar de esto entonces los invito a que se registren ahora mismo en clubdecapitales.com slash seminario clubdecapitales.com slash seminario aquí encuentran el formulario de registro la programación con hora fecha y todo son clases virtuales pueden entrar desde cualquier lugar del mundo y por supuesto les enviaremos la grabación para que la tengan para que la repasen vamos a hablar en la clase 1 volume profile en la clase 2 vamos a hacer mis secretos del price action por supuesto combinado con volume profile y la clase 3 les voy a dar una inducción a Elliot Wave listo y además les voy a compartir durante esos 3 días mi análisis Elliot Wave en vivo con mis configuraciones en vivo el 8, 9 y 10 de septiembre perfecto fantástico traders los espero en el seminario y vamos a seguir este trade en el euro que estén muy bien y hasta pronto y vamos a seguir